Bien, ya está con nosotros el diputado Fernando Iglesias. Diputado, gracias por estar, gracias por venir. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué pasa con los alimentos? Están ahí, algunos dicen que está vencido y otros pueden ser. ¿Qué puede pasar? Bueno, acá hubo un problema muy claro de gestión, y que no es menor. Ahora, yo veo un montón de notas, disculpen, esperanzadoras. Veo una justicia que actúa, veo una ministra que actúa, que ve una, rasca al funcionario y va para adelante, y veo también un intento de cambiar una gestión, una gestión que estaba basada en el clientelismo, en que la gente dependiera para comer de que le manden la leche. Pongamos las cosas en contexto, nadie niega la gravedad, pero me parece que el administro ha hecho lo correcto, lo que no se hacía antes, porque los funcionarios corruptos estaban ahí, seguían ahí y los defendían. Y lo otro que veo es una necesidad de responsabilidad, es cierto que es grave que se venzan estos alimentos, parece que no están vencidos, que se pueden utilizar, pero igual hubo un problema de gestión. Pero lo grave, lo verdaderamente grave, es que después de cuatro gestiones del peronismo kirchnerista, en la mejor circunstancia internacional que tuvo el país, con precios para arriba, abunde la soja y todo eso, dejaron al país en una situación donde los chicos no comen si no le manda la leche al ministerio. Ahora, ¿y usted dice que hizo lo correcto la ministra? Por supuesto, cuando llega a conocimiento de eso, echa a su funcionario y se pone a disposición de la justicia. Pero en forma previa no repartió los alimentos, a eso le preguntaba. Está anunciando una auditoría del propio ministerio. Pero mientras tanto no repartió los alimentos, o hay gente que no recibió su comida. Es lo que están haciendo, es lo que están haciendo ahora. Efectivamente, cuando la ministra entra en conocimiento de esto, hace lo correcto, que es sacar al funcionario, empezar una auditoría, supongo que la información de la auditoría irá al juzgado, eventualmente, y si hubo algún tipo de corrupción, que se castigue, como no se hizo durante 20 años. La delegación es un convenio viejo que viene del gobierno anterior. Y me parece bien que si apareció algo de este tipo, se investigue, se haga una auditoría, y si corresponde, que la justicia actúe, si tiene que ir preso, que vaya preso. Solo quería aportar, diputado, el dato de que no es exclusivamente por la impericia en el reparto, sino por un caso de presunta corrupción. Me parece perfecto que se investigue. La corrupción ha sido tremenda en la Argentina, hay que terminar con esto. Y me parece bien que la ministra tome cartas en el asunto. Ahora, pero Petovello dice, nosotros también somos responsables de esto. Pero si por eso echó al disfuncionario, y por eso empieza una auditoría, obviamente que está reconociendo esto. La ministra no tiene ninguna intervención en esto. La ministra tiene la responsabilidad de haber designado a un funcionario que le falló y está haciendo lo que corresponde en estos casos. Que es empezar una auditoría interna, dar lugar al reclamo de la justicia, y echar al funcionario. No, no dice nada. ¿Y no lo tendría que haber dicho? No sé, yo no soy de la torre, qué sé yo. Sí, no sé, esto demuestra las dificultades que tiene un gobierno que asumió en una situación catastrófica y con poca experiencia. Pero es también una causa de lo que votaron los argentinos. Cuando vos decís, yo no quiero ninguno que forme parte de la casta, porque la casta, entran en política y se quedan ahí, qué sé yo. Decís, quiero gente nueva. Bueno, la gente nueva no es tan fácil el manejo del Estado. Es muy complicado. Y entonces hay un proceso de aprendizaje. Si vos votás gente con experiencia, es lógico que te indignes si cometen errores de entrada. Si votás gente sin experiencia porque querés gente nueva, y un poco de paciencia le tenés que tener. Te voy a dar otro dato interesante de lo que está pasando. Se está investigando por fin a los gerentes de la pobreza, a los tipos que intermediaban entre el dinero del Estado, que proviene de los impuestos que pagamos todos los argentinos, y los pobres, y se quedaban en el camino con la mitad de esta. Bueno, me parece un poco raro que aparezcan estas dos cosas, no digo que sea un contraataque, pero la cuestión es que por primera vez se investiga esto. Y si yo tengo que bancar algún error como este, que se repara rápidamente, a cambio de que por primera vez se vaya directamente contra estos tipos, contra los grabois, ¿no? Yo banco. Porque estamos hartos de que le roben, con la excusa de los pobres, de que le roben plata de los impuestos a los argentinos. Y Massa, permitime recordarte, que es el gran agente, fue el candidato de estos muchachos que dicen, la patria no se vende, hoy es, trabaja para un fondo, de lo que ellos mismos llaman fondo buitre, que se llama Greylock. Ahora, diputado, cuando usted dice, yo banco esto, digo, parece haber una indignación selectiva de episodios de corrupción. La indignación selectiva, me parece, de todos los que se indignan por esto, que es un episodio grave, pero absolutamente menor, con respecto al hecho de que los argentinos pobres solamente tienen para comer los chicos leches y se la manda el Ministerio. Y eso pasó durante 20 años de una gestión pésima que se robó todo. Yo veo con optimismo que veo a la justicia actuar. No veía que corrupción, con el kirchnerismo hubo enormes episodios de corrupción y no veía a la justicia actuar tan rápido. Bueno, hubo 40 funcionarios presos. ¿Perdón? Hubo 40 funcionarios presos. Bueno, no, no hubo 40, hubo 40 funcionarios con prisión preventiva. Durante el gobierno de Cambiemos, llegó Alberto y de los 20 y pico, que no eran 40, eran 23, si no me acuerdo más, cuando asume Alberto Fernández, había 23 funcionarios kirchneristas presos. Casi todos no tenían condena firme porque no habían empezado los juicios. Los jueces los habían mandado con prisión preventiva, que siempre se puede arreglar, mientras pararon los juicios. Asumió Alberto y los 23 salieron. Bueno, ahora yo veo bien que se abran de nuevo las puertas de las cárceles, que se abran a la investigación y que si hay casos como estos, se investiguen. Y me parece bien que la Ministra haya echado a este funcionario y empiece una auditoría interna. Está claro que la Argentina tiene un Estado hiperdimensionado y eso no es gratis para la gente. El presupuesto de gastos del Estado Nacional y la proporción del Estado en la economía prácticamente se duplicó durante el kirchnerismo. Y yo quisiera que las consecuencias fueron obvias porque se duplicó el tamaño del Estado, pero los servicios de educación, de salud, de seguridad, todo empeoró. Entonces está claro que el Estado está sobredimensionado y que tiene que ir a una reducción. De lo contrario vamos a seguir con lo que estamos. Es decir, con un esquema en el cual 60% de los chicos son pobres. Entonces tenemos que salir de ahí y la forma es que el Estado, que haya un Estado que sea menor de lo que es, que sea eficiente y que brinde servicios. Porque la verdad es que dejaron la situación de salud, de educación y de seguridad en una situación penosa. Los pobres que dependen de los servicios estatales están en una situación penosa. Y la clase media tiene que bancar con los impuestos esa hipertrofia del Estado y a la vez tiene que mandar a sus chicos a la escuela privada y tiene que contratar un servicio privado de salud y sale a la calle y la matan. Ese es el país que nos dejaron. Por supuesto que el Estado tiene que tener una actitud responsable de que la persona que sale del Estado no caiga en la indigencia. Lo que hay que hacer es generar trabajo. Ese es el problema que tiene la Argentina. Entonces vamos a seguir con este esquema. La realidad es que el esquema, el modelo económico anterior fue absolutamente incapaz de crear trabajo. Incapaz. Y solucionaron eso, todavía se van a gloria. Dicen, no, el índice de desocupación es del 6%. Sí, sumale al 6% la cantidad que estás contando adentro pero que son planes, trabajar, que la propia CGT llamó planes no trabajar. Sumale a eso la cantidad de empleados estatales que se incorporaron al Estado que prácticamente duplicó sus gastos sin que mejoren los servicios. Entonces si a vos te incorporan al Estado y el servicio es el mismo o peor, bueno, no tenés un trabajo, tenés un plan social, hace bien la cuenta de desocupación. Ahora, si nosotros seguimos bancando eso, nunca va a haber aumento en el empleo privado. Y por lo tanto hay que lograr que la gente que salga del empleo estatal vaya al empleo privado. Es un proceso que no es fácil, nadie tiene la receta mágica, es un proceso que es doloroso, pero si no salimos de ahí nos hundimos todos. Yo no veo por qué, no veo por qué... A ver, ¿están cumpliendo una función? ¿Realmente trabajan? ¿O están subsidiados y son ñoquis? ¿No? Y si para cumplir una función, ¿cuántas personas hay? ¿Hay 20, se necesitan las 20 o tiene que haber 10? Bueno, eso en una empresa privada nadie mantiene a gente que no desempeña ninguna función. Lo razonable es que estas empresas, al ser privatizadas, formen parte también del empleo. Si no, si vos, si una empresa toma la función de, no sé, de transportar gente, ¿no? Sí, sí. Supongamos aerolíneas. No, vamos a aerolíneas. La aerolínea, con la plata que se gastó en aerolíneas, subsidiando aerolíneas, se podría haber comprado United Airlines, que es una de las empresas más grandes del mundo. Y se la gastaron en subsidios y en un plantel de profesionales que es, vos tenés aerolíneas argentinas que le crearon un nicho en el cual no compite, ¿no? Bancado con la plata de todos los argentinos para que viaje el 5 o el 10% más rico del país. Y atrás de todo esto, cuando vos haces el número de aviones y personal, vos te das cuenta que la cantidad de aviones que tiene la aerolínea, el personal, es el doble que tienen las demás compañías. Entonces, eso no puede seguir, eso no es sustentable, eso se paga con el IVA de la polenta y con el hambre de los argentinos. Después nos indignamos porque los chicos no pueden comer si no le mandan la leche condensada que le manda el ministerio. Bueno, eso es bien. Por supuesto, hay un enorme potencial de creación de empleo. Mirá, yo viví mucho tiempo por acá y lavaba, siempre doy este ejemplo, creo que ya lo di en otro programa, lavaba el auto en varios de los lavaderos que están acá a dos cuadras. En todos me decían lo mismo, yo podría emplear a dos o tres personas durante el gobierno peronista-quitinerista. Yo podría emplear a dos o tres personas más, pero si los incorporo, me pasan dos cosas. Primero vienen y me dicen no me pongas en blanco porque pierdo el plan, los tengo que poner en negro. Los pongo en negro al año, a los dos años, me hacen juicio y me hacen un agujero así. Así que no incorporo más. Todas las pymes con las que vos hables vas a encontrar ese problema por todos lados. Una legislación laboral que evite este problema, que evite la industria del juicio, soluciona en gran parte y yo creo que si todas las pymes del país, que son miles, incorporan dos o tres empleados, la situación es otra. Mire, este es el relevamiento... Hay que destrabar la economía argentina. Si no la destrabamos y seguimos alimentando esto, no vamos a salir más. ¿De cuándo es esta encuesta? Esto es de ahora. Es de ahora. No, de cuándo. De ahora, de ahora. Es nueva. Es nueva. O sea, con la ley, esto es... No, no, o sea, sin la ley de base. Eso es lo que me decían. Diputado. Diputado. Claro, ese es el punto. Es una encuesta... Es el punto que estoy diciendo yo. Es una encuesta que dice Industriales Pymes Argentinos que difundió ayer a la noche. Por eso no está la ley de la hora. Eso debe tener por lo menos una semana, 10 días, 15 días menos de antigüedad. Decirlo al dato, el que te contestó ahí debe haber contestado hace un mes, más o menos, 15 días. Ok. Eso es como está el país hoy. Antes de que hagamos, de que se apruebe la ley de bases y cambie el panorama. Claro que sí. Pero esto es una foto. Perdón, perdón, perdón. Déjame terminar, Débora, un segundito. Digo, ese, el que está ahí diciendo que voy a despedir, ¿no es verdad? Es el tipo del lavadero de acá que te dice, con esta ley que tenemos voy a despedir y no voy a contratar a nadie. Vamos a ver con la ley base. Porque ¿sabés lo que pasó? Ayer salió dictamen, dictamen nada más con muchísimas modificaciones. ¿Vos viste la reacción de hoy? Subieron los bonos, subieron las acciones, todo lo que significa mover el aparato productivo movió para adelante. Y cuando salga la ley laboral, las pymes también van a poder contratar. Pero los bonos de acciones no mueven el aparato productivo, no mueven el aparato financiero. Déjame presentar a Sebastián Alperi. No, no, las acciones no son el aparato financiero. Subieron todas las acciones y las acciones son las acciones de las empresas argentinas que valen hoy más o menos la mitad de la mitad de lo que valían con el gobierno de Macri. Se han recuperado. Iglesias. Bueno, el tema de Aerolíneas, yo no creo que sea un problema de capacitación del personal. Yo creo que el personal de Aerolíneas está capacitado. Total. El problema general que hay es, y ni siquiera es que sea estatal y que haya una aerolínea de bandera. Yo estaría más bien en contra, pero no me... El problema es que para facilitar el funcionamiento de esa aerolínea de bandera se hicieron cosas absurdas. Es decir, se le garantizó una especie de monopolio, se fueron todos, la aerolínea más grande que competía, que era la TAM, se fue, cerraron el Palomar, cualquiera que tome los aviones ya sabe. Si vos vas en el avión de aerolíneas, embarcás directo desde la manga. Si vas en cualquier avión que no es aerolínea, te meten en un micro, tenés que dar la vuelta al mundo dentro del aeropuerto, o sea, te la hacen lo más difícil posible, los muchachos de intercargo que laburan con ellos también, todos sabemos eso. Entonces, crearon un nicho de mercado en donde aerolíneas no solamente nos crea un déficit enorme que financian todos los argentinos para que los que viajen en avión, que son cada vez menos porque bajó la cuota de gente que viaja en avión, sino que además crearon todo un mercado de desconexión territorial. Todos los vuelos que habían, que hacían escala en Córdoba y los vuelos que había directos en las provincias, suspendieron todos, ahora hay que venir de nuevo a Buenos Aires, armaron todo un desastre para cerrarle el negocio de aerolíneas, ese es el verdadero problema. ¿Cuál tiene que ser el plan para aerolíneas argentinas, diputado? Bueno, para aerolíneas argentinas yo creo que hay que ir a una licitación y ver cuáles son las ofertas que hay, desde luego, tiene que ser un proceso transparente y tiene que ser un proceso con claridad de objetivos, pero lo que no puede haber es, y claro que bajó el déficit de aerolíneas argentinas, sobre todo en esta última gestión, no puede haber curros. Entonces, yo estoy, mi opinión, lo fundamental para mí es que no puede haber un mercado cerrado, después vemos si aerolíneas tiene que ser estatal o honesto. Eso le quería preguntar. de que se privatice, que se haga, yo estoy a favor de que se privatice, que se haga por concurso para que cada uno, es decir, que el proceso sea transparente y que garantice la continuidad de la aerolínea. Ahora, ahora, el problema central es que el Estado, un rol que sí tiene en la economía es garantizar la competencia y no hay competencia si vos haces toda una serie de políticas de cielos cerrados si perseguís a las compañías extranjeras y si echás a todos. Aerolíneas tiene que privatizarse, pero sobre todo tiene que compatir con las demás empresas para brindar un mejor servicio a menor costo, porque los costos para que viaje la campaña. Hoy te cuesta más, te cuesta más. Yo no tengo ahora en la cabeza, pero la última vez que lo intenté costaba lo mismo, un pasaje, Buenos Aires-Mendoza, que lo que me cuesta en cualquier aerolínea europea cruzar todo el continente. Casi lo mismo, con un poco más llego a Nueva York. Entonces, eso es una locura. ¿Qué soluciona y qué no soluciona la ley base, diputado? La ley base, son dos cosas independientes, lo de aerolíneas y lo de la comida. Porque si la gente depende de la comida que le da el Estado, es justamente porque esa plata que tenía que ir a la gente y que tenía que estar en los salarios, se fue en impuestos para bancar aerolíneas. Así que no son dos cosas distintas, son la misma cosa. Primero. Segundo, la ley base por sí sola no soluciona nada. Mejor dicho, puede solucionar aspectos parciales. Uno, ya te lo dije, crea un régimen laboral mucho más flexible que permite que haya contratación y generación de empleo genuino. Permite, por ejemplo, las grandes inversiones. Una parte fundamental es este RIGI, RIGI, no sé ni cómo lo pronuncia, que es un régimen para las grandes inversiones. La Argentina tiene que avanzar por ahí. Si vos agarrás la cordillera de los Andes, resulta que la mitad de la cordillera es argentina y la mitad es chilena por la división y la mitad es boliviana y la mitad es argentina. Los chilenos llevan décadas viviendo del cobre, los bolivianos del estaño, de este lado no encontramos nada. Entonces vos tenés que destrabar las inversiones para que haya inversión y trabajo en minería, en el litio, en el cobre, en el cobre que está cobrando un rol fundamental, en oro, tenés que activar los procesos para que haya combustibles. Por ejemplo, con el RIGI, que forma parte de la ley base, hay una oferta o una propuesta de una de las petroleras más grandes del mundo, Petronas, de construir una planta que hace, que transforma el gas que viene de Vaca Muerta en gas líquido y en Embarcar. Eso es un cambio completo. Nosotros venimos y todavía tenemos esos problemas comprando a precios internacionales altísimos la energía porque viene de afuera. Si vos solucionás eso, solucionás eso, das trabajo porque gran parte vos, la minera se lleva el oro pero después vos tenés todo el trabajo local, la minería, las empresas que trabajan en eso, los que tienen que hacer el gasoducto, los que construyen las plantas de liquefacción, los que trabajan en la planta. Todo eso es un círculo virtuoso de generación de empleo que está ligado a una ley como la ley base. Me parece que está bien que se haga de la forma más operativa posible. Ahora, el verdadero problema va al ejército, reparte toda la comida y pasado mañana y dentro de dos semanas estamos todos igual porque si no cambiamos la situación económica vuelve a lo mismo. Y vos fijate lo que yo estoy diciendo, la enorme contradicción, la Argentina, la Argentina produce alimentos para, ya no tengo ni la cifra, creo que son 10 veces su población, pongamos 5 veces, o sea, un país que el sector productivo, los que laburan, los que producen 5 o 10 veces los alimentos para que todos comamos. Un país y los chicos no comen si no viene el ejército con los alimentos. Vos te das cuenta que hay algo que no funciona. Vos te das cuenta que hay algo que no funciona. cuando el sector agropecuario, el Estado, este que me preguntaban por si había que echar gente, si había que achicar, lo que sé yo, el Estado se lleva alrededor del 70% de la renta, ¿entendés? Vos con el esquema anterior, ahora el gobierno lo está corrigiendo y lo va a hacer en la medida que pueda. Con el esquema anterior, un productor de soja, ¿sí? Tres camiones hacía, ¿no? Los mandaba para afuera y el Estado peronista, que fueron los que armaron esto, decía, ah, un camión es mío, 35%, una tercera parte es mío, un camión para mí, retención. Pero un socio bárbaro, un socio bárbaro porque solamente estaban las ganancias. 35%, los caminos de tierra, inversión cero, pero un camión para mí. Al productor le quedaban dos camiones, bueno, mando dos camiones para los exportos, ¿no? ¿Cuánto valen? Valen, ponele 200 mil dólares, cualquier cifra. El Estado peronista con el cepo agarraba los 200 mil dólares, plin caja, valían 200 mil dólares y te daba la mitad porque había una brecha cambiada del 100%, o sea, te pagaban al dólar oficial que valía la mitad, plin caja, otro camión. Al productor, al que hizo el esfuerzo, al que laburó, le quedaban un camión de los tres que había hecho con el camión que él tenía que pagar los salarios, los transportes, todo, reinvertir, preparar la prohibición. Le quedaba un poco de ganancia, ¿qué hacía el Estado? 35% para mí de ganancia. Vos te das cuenta que eso es una locura, eso no existe en un lugar del mundo y el ejemplo es fácil, no tenés que ir a Finlandia. En Brasil, el sector agropecuario en los últimos dos años se duplicó y es el sector que está impulsando la economía argentina, porque la economía brasileña, porque el sector industrial está bastante parado, es el sector agropecuario, se duplicó, en la Argentina se sigue achicando. Entonces, esa locura es la que hay con la que terminar si queremos tener empleo genuino. Diputado, ¿qué rol cumple Franco en esto? Bueno, no lo sé, desconozco la negociación en el Senado, yo estoy en diputados, veo, sí, que hubo un cambio de jefe de gabinete y que la cosa parece haberse destrabado. Veamos en qué condiciones, veamos cómo llega la ley a diputados y veamos qué es lo que se puede... A mí me parece que la ley base es fundamental en todos los sentidos, porque da una imagen muy clara de un gobierno que avanza, que aprende también, porque yo recuerdo la posición cuando empezamos con la ley base es que empezamos, no sé si recuerdan, enero y febrero se llamó Extraordinarias, laburamos todo enero, laburamos todo febrero, se cayó todo en una sesión y el gobierno fue bastante inflexible, ahora parece ser más flexible. Yo creo que está bien que se apruebe con todo lo que se pueda, en diputados corregiremos lo que nos parezca que está mal de las correcciones del Senado y lo demás lo iremos viendo, lo iremos trabajando y lo iremos incorporando, pero es fundamental dar una señal de gobernabilidad y creo que el gobierno lo está logrando. Implica muchas cosas, implica la reestructura, el inicio de la reestructuración de un sistema fiscal inícuo que hace que los impuestos sean los peores impuestos que hay. Cuando vos ves a todos los países que tienen una estructura fiscal razonable, los impuestos son progresivos y no afectan al equilibrio de precios y no afectan a los mercados. Por lo tanto, por ejemplo, el impuesto, mal llamado impuesto a las ganancias, que es un impuesto a los ingresos, existe en todos los países del mundo y acá se suprimió de mala manera y ahora se restituye, lo que va a permitir disminuir la carga en los impuestos que más graban sobre la gente. cuando la gente va a comprar alimentos, se encuentra con cargas del IVA del 21% o de la mitad 10%, es decir, en cualquier cosa que vos estés comprando te encontrás rápidamente que el 40% más o menos en Argentina forma parte de impuestos. Entonces, si vos achicás ese 40% y haces una distribución de la carga fiscal de otra manera, podés tener una verdad de distribución. Hay un dato que es significativo, último año del gobierno anterior, año 2023, año 2023, año de elecciones, vos sabés que la población se puede dividir en deciles, es decir, el 10% más rico, el que le sigue, hasta el 10% más pobre. De todos estos deciles, hubo uno solo que en el año 2023 mejoró sus ingresos, ¿sabés cuál? El 10% más rico y después los 4 o 5 que lo seguían, que era la clase media, había bajado un 8% y los otros 40% más pobres había bajado el 16% en un año, mientras los muchachos cantaban la marcha peronista y decían que combatían al capital. El único sector que mejoró sus ingresos en el año 2023 fue el 10% más rico de la población. Esta ley que empieza a reestructurar el gasto fiscal va contra eso. ¿Iglesias? No, me parece que Martín tiene muy mala memoria. Para empezar habló del tema de los alimentos y qué sé yo. La verdad que los alimentos hasta ahora no hay ningún caso de alimento vencido. Hubo un caso que merece ser investigado y una acción inmediata del gobierno para que no se vengan. Me permito recordarle que nuestro ministro de Salud era radical y el kirchnerismo lo acusó falsamente durante meses lo tuvieron en la picota porque decían que se habían pasado y vencido las vacunas. un ministro radical del gobierno de Cambiemos. Así que si vamos a darle lugar a las denuncias del kirchnerismo la verdad que vamos por mal camino. Es una denuncia de la justicia. El kirchnerismo yo puedo estar en desacuerdo con muchísimas declaraciones del presidente Millet. Ahora no he visto por ejemplo y es algo asociado ya que tenemos ahí a Nora Cortiñas a quien conocí y la conocí en 1981 así que hace bastante tiempo cuando yo militaba en derechos humanos. Digo no he visto que este gobierno mande a organizaciones sociales a escupir periodistas en la plaza no veo que atrás de la declaración del presidente sobre digamos la ley expósito vaya a la AFIP a tratar de sacarte plata digo el nivel de persecución que hemos sufrido todo. Hay gente que activa periodistas. Disculpame Martín dejame terminar cuando vos decís que las declaraciones de mi ley son iguales a las del kirchnerismo y asimilás una cosa con la otra nos faltás el respeto a todos los que hemos sufrido durante el kirchnerismo todo tipo de persecución por ahí a vos no te pasó porque yo al kirchnerismo lo denuncié en 2008 cuando ustedes le ponían el vicepresidente así que por ahí a vos no te pasó pero a mí me pasó así que yo le pido a vos y a todos los compañeros que tengan un poquito de memoria que tengan un poquito de memoria y que se acuerden de cuál fue el partido que ayudó en voltear cinco presidentes radicales cinco presidentes radicales en el siglo XX les voltearon los cinco y entonces estuvo el peronismo y el radicalismo tuvo siempre en contra del kirchnerismo y realmente si hubo una funcionaria está muy bien que se las ha investigado y que se avance no hubo ninguna protección por parte del gobierno pero digo me parece que en qué significa la doble bala significa juzgar dos hechos iguales de diferente manera pero también es doble vara cuando dos cosas muy diferentes deciden lo mismo y a mí no me parece de ninguna manera que este gobierno esté llevando acciones represivas como las que llevó durante 20 años adelante el kirchnerismo de los que fuimos víctimas muchos sobre todo los que no solamente militábamos sino que presentábamos denuncias y digo una cosa más el argumento este del DNU que estaríamos todos hoy es una opinión muy respetable pero no es la mía yo me permito señalar que es la misma opinión que tenía Lustó Lustó cuando fue para el DNU y dijo no hace falta el DNU porque está en actuación el Congreso y el Congreso puede sacar la ley de bases y qué sé yo me permito señalar que con el funcionamiento normal del Congreso para sacar la ley de bases llevamos 6 meses en un país que está incendiado y que necesita la ley de bases urgentemente el mismo tipo que tiene esta opinión que comparte Ocampo que Lustó decía esto se tiene que tratar en el Congreso y el decreto el DNU es un decreto de necesidad y urgencia había necesidad de la ley de bases había urgencia y no se sacó lo que sí está en actuación es el DNU porque se sacó por DNU si el Parlamento puede dar las cosas rápidamente yo veo un Estado más presente que antes más presente que antes antes lo que había eran todos estos curros que ni se sabían una justicia que no intervenía y funcionarios que cuando había algún tipo de ministro que cuando había un funcionario comprometido lo tapaban y lo protegían ahora yo veo lo contrario una justicia que actúa una ministra que actúa y un ejército que iba a ir ahí a repartir los alimentos no sé que es Estado presente pero si es eso a mí me gusta Néstor por esto el Estado presente o ausente ayer por una negligencia del Estado se perdieron en un solo día 450 millones de dólares por el tema de la obligación de la necesidad de importar un buque de gas licuado cuando se podía haber invertido 45 millones de dólares para completar la etapa de reversión y se hubieran ahorrado 450 millones de dólares que perdió el país en un día eso no es así no, eso no es así es una información falsa dejen de repetir información falsa de las usinas peronistas el problema del gas que tenemos nosotros está muy claramente delimitado el gobierno de Cambiemos reactivó vaca muerta y había una oportunidad muy rápida de salir del déficit crónico energético argentino y del déficit comercial que no es independiente a que la gente tenga que esperar que el Estado le mande el ejército con el camión para poder comer sino que es causa directa de eso dejamos todo el gasoducto listo para ser licitado y para ser activado y tenía que estar listo en un año un año y pico se pasaron cuatro años sin hacer nada hicieron el gasoducto tarde utilizaron un sistema mucho peor que el anterior y estaban comprometidos a tener la conexión lista de gas en septiembre del año 2023 no lo hicieron no terminaron nada y encima ahora hacen operaciones y campañas de prensa eso no es cierto eso no es así para que el gasoducto tenga la eficiencia la que pueda alcanzar se necesitaban cuatro plantas el gobierno anterior dejó una deuda enorme de miles de millones de pesos que este gobierno tuvo que pagar porque había una deuda sin la cual eso no iba a funcionar y además se destinó presupuesto para avanzar en el sistema de poner las cuatro gasificadoras que permiten duplicar la presión todo eso se hizo eso lleva tiempo hubo un imprevisto que es climatológico de un otoño inesperado más frío de lo posible un aumento muy grande del consumo de gas y un pico de energía que en un día causó este problema comparar eso y decir que es lo mismo que el desastre que hicieron durante 20 años que teníamos vaca muerta dormida el gas ahí atrás sin utilizar no, no es lo mismo de a uno 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 pero perdón esto es una encuesta de la universidad de San Andrés vos que pensás yo lo que pienso es que eso muestra la grieta que existe en el país y yo concuerdo con la esperanza me parece que cuando vos vas a los análisis de apoyo al presidente siguen siendo los mismos de cuando ganó el ballotage 56% o sea te parás de este lado de aprobar y de la esperanza eso está claro y me parece que es razonable que todo un sistema corporativo que ve afectado sus intereses esté trabajando y cuya representación política es el peronismo esté trabajando sistemáticamente para erosionar al presidente y una cosa más los males de 20 años no se solucionan en 6 meses la gente lo entiende por eso mi ley tiene 56% o más o menos de apoyo porque la gente entiende que lo que se pudrió durante 20 años no se arregla en 6 meses desconozcamos esto porque lo primero que hizo el presidente fue mandar llamar a extraordinarias y mandar la ley bases al congreso y no se aprobó y seguimos dando vuelta entonces yo suscribo todo lo que vos dijiste con respecto a que no hay por qué darle un cheque en blanco al presidente y que hay que criticarlo te voy a decir algo más yo cuando hay que criticarlo no solo lo hago públicamente sino privadamente y le digo acá te estás equivocando en mi opinión ahora hasta ahí te sigo y estoy de acuerdo cuando decís es lo mismo que el kirchnerismo ahí no estoy de acuerdo no sé que todo el resto está mal todo el resto está mal ahora esto está repartiendo yo veo un gobierno en general repito yo no integro el gobierno yo estoy en el PRO y nosotros si vamos a ser estrictos no apoyamos al gobierno apoyamos el cambio que encarna este gobierno nos hubiera gustado nosotros ser nosotros el cambio la gente entendió que nosotros no éramos la encarnación del cambio y votó a Javier Milley y Javier Milley encarna el cambio que pidieron los argentinos y nuestros votantes porque a pesar de que muchos llamaron a votar en blanco la transferencia de votos juntos por el cambio a la libertad avanza en el bautaz fue completa ¿no? entonces nosotros apoyamos ese cambio que quieren los argentinos o la mayor parte de los argentinos para eso eligieron a Milley y que eligieron nuestros votantes ahora eso no hace que no podamos tener críticas y repito son críticas que se hacen públicamente y privadas ahora yo veo un gobierno básicamente bien encaminado ¿por qué? ¿por qué creo que la gente tiene esperanza y aguanta? porque la parte mala la economía tiene dos partes una es la de bolsillo y otra es la macroeconomía durante años el kirchnerismo nos dijo los números tienen que cerrar con la gente adentro la macroeconomía no importa el déficit no importa el déficit comercial no importa cuánto exportamos no importa nada si a vos te llega en el bolsillo la gente entendió que esos días felices que se pagan así después se pagan con inflación inflación y ajuste entonces empezó la gente creo que tiene paciencia porque entendió que la macroeconomía no es una cuestión de tecnócrata sino porque si a vos al país le va mal a vos también te va a terminar yendo mal entonces dio por descontado que cualquiera fuera el gobierno estos meses o este año va a ser un año difícil porque el desastre que se hizo durante tanto tiempo ha sido tan profundo la destrucción de la capacidad productiva argentina es tan profunda de la capacidad de trabajar de los argentinos todo es tan profundo que se lleva tiempo de la cultura del trabajo entonces la gente dice si me está afectando el bolsillo pero yo ya sabía que esto iba a pasar iba a pasar con mi ley con Bullrich con Massa era inevitable lo que está sucediendo bien es que por ejemplo está bajando la inflación y está bajando más rápido que se esperaba si la inflación baja de 25 a menos de un dígito es decir a básicamente la tercera parte si lo hacía un gobierno peronista estaba la CGT en vez de haciendo paro cantando la marchita en la Plaza de Mayo entonces la gente no es estúpida ve esto y por eso tiene paciencia baja la imagen de Javier Milley y está vinculada a la alimentación no se reparten alimentos y la imagen baja ¿es así para vos? no lo sé puede ser yo tengo otra encuesta de otra encuestadora opina en donde la imagen de Milley subió del 51 al 53% me parece que estar mirando y analizando cada política de gobierno yo creo que una de las cosas de las que está enferma la Argentina es del corto plazito todo tiene que ser de corto plazo de hoy para mañana pan para hoy y mañana lo vemos pan para hoy hambre para mañana entonces hemos vivido en esto en esta cuestión de asistencia esto es lo que es una cultura que ha instalado el peronismo de que el poder y el Estado y el gobierno se tienen que ocupar de llevarle el alimento a la gente la sidra para año nuevo la pelota la muñequita para el nene yo quiero un país donde el que labura le pueda comprar su juguete y regalárselo a la nena la muñeca para la nena la pelota para el nene la máquina de coser para la mujer lo que fuera digo digo esa idea del Estado asistencialista que crea un desastre en la economía donde todos ganan salarios desastrosos perdón por la imagen un poco más chirula pero era lo que hacía la fundación evita era para la mujer iba la máquina de coser la pelota para el pibe bueno eso es lo que hizo fracasar el país en 1945 la Argentina era el octavo país más rico del mundo pero si vos decís el país más rico pero hoy 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 no tiene comida pero hoy ahí voy entonces el gobierno hace lo que tiene que hacer que es mandar el ejército mandar la comida y ocuparse de que la macroeconomía y la economía empiecen a funcionar porque si no le dan la comida para hoy y dentro de 15 días estamos igual ya se dijo hubo un error muy claro un incumplimiento eventualmente incumplimiento de funciones de un funcionario público de obligaciones de un funcionario público ya está está claro ya está admitido la ministra lo admitió no yo la ministra lo admitió sacó al funcionario pone a otra persona y eventualmente y la justicia está avanzando en todos estos temas yo repito me parece que está claro me parece bien que nos preocupemos pero al lado de la preocupación primero por la situación que hace que la gente esté en ese nivel de dependencia que los chicos no toman la leche sino te la manda el camión del ejército y al lado de miles no sé cuántos están denunciados cuántos no gracias por la corrección pero había cientos miles de comedores que no existían y que se utilizaban simplemente para hacer caja para que se la llevara a Grabois y los muchachos y sus organizaciones me parece que hay una diferencia de dimensión enorme y me parece bien que hayan actuado rápidamente y que el ejército hayan llamado al ejército y repartan esos alimentos no sirve si es solamente esto no sirve si no se cambia el modelo y cambiar el modelo implica un esfuerzo que creo que la gente está haciendo y compartiendo primero la mayoría en el Senado no la tiene ni mi ley ni la tiene el PRO el bloque más grande es el bloque peronista segundo yo me he disociado de esta acción de los senadores públicamente va solamente a los senadores no a los diputados que nuestra dieta está congelada creo que desde septiembre y no sé cuándo y nos hemos comido toda esta parte de inflación sin decir nada pero desde luego me disocio de este tema de los senadores lo he hecho públicamente y me parece que nosotros tenemos que dar un ejemplo de austeridad en un momento difícil bien Fernando Iglesias gracias por haber venido gracias por la invitación gracias por haber venido gracias por haber venido